La diputada Arlette Mólgora Glover, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, promueve una iniciativa de ley para el fomento de la cultura de donación voluntaria de sangre y sus componentes, para que Quintana Roo cuente con un suministro suficiente de sangre segura a los pacientes que requieran una transfusión. Mólgora Glover explicó que la propuesta busca que Quintana Roo tenga donaciones regulares de sangre, para que en los bancos de sangre que existen en la entidad se tengan las reservas suficientes que garanticen la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. Sí, tenemos donadores, pero son donadores que dan su sangre, pero no de manera en donación altruista, sino que lo están dando bajo un concepto de donación en reposición. Entonces, lo que hoy como por hoy estamos buscando, el Congreso del Estado, esta decimocuarta legislatura, es sumar esfuerzos para que de manera conjunta con el Poder Ejecutivo, en este caso encabezado por la Secretaría de Salud a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, podamos implementar todos y cada uno de los puntos que establecimos en esta iniciativa de ley. Lo que propone esta iniciativa de ley es fomentar en los ciudadanos quintanarruenses la donación altruista de sangre a través de campañas de concientización y programas especiales a cargo de las autoridades de salud. Con el impulso y el trabajo de ambos poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pero también la iniciativa privada, la sociedad civil, los jóvenes que hoy por hoy se encuentran cursando el nivel de educación superior, pues todos ellos nos podamos sumar esfuerzos para que de manera conjunta sensibilizar a la sociedad a que se pueda promover esta cultura de la donación de sangre de manera altruista.